A vender tu cuenta A la verga Entonces como que borraron todo lo de mi cuenta Y Creo que ahí alguien Hubo un sub que me hizo paro Porque como que los güeyes dijeron de que ya güey Por las buenas cuentas nos puedes dar por tu cuenta Y creo que me cobraron como 25 dólares o 50 dólares En criptomonedas güey Pero ya así como haciendo una mega negociación Y Y un güey me hizo paro de que Ah yo los pago por ti güey Y pagó como No me acuerdo si eran 25 o 50 dólares Y me devolvieron la cuenta y todo bien Y luego todavía hasta me asesoraron Los hackers De como De como no me volvieron a robar la cuenta Y me dijeron de que mira te recomendamos que hagas esto Para que no te vuelva a pasar no se que Ahora resulta que eran como super éticos De que no mira La verdad si vamos a vender tu cuenta pero Eres un buen tipo y no se que Pero lo que hacían mucho Es que se metían como a todos los